¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es miércoles 14 de febrero. Un día con cielos nubosos y predominio de nubes medias y altas en la segunda mitad de la jornada. A temperaturas mínimas en ascenso, con máximas que podrían alcanzar los 19 grados. Hasta ahora tenemos 14 en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, encontramos circulación condicionada por obras en la A11 a la altura de Villalar de los Comuneros y en la A62 en Alaejos. En Valladolid capital, la tractorada convocada para hoy miércoles y que ahora abordaremos, continúa dificultando el tráfico y hay que señalar también el corte hasta el viernes de la calle Boston, entre las calles Leche y Camino de la Esperanza, por labores de hormigonado, y el de la calle José María Lacor, entre López Gómez y Simón Aranda. Más de mil tractores, según los convocantes, y en torno a 700 según la Policía Municipal, además de cientos de personas, se han concentrado en el aparcamiento del Estadio José Zorrilla para participar en una marcha lenta que ha recorrido las principales calles de Valladolid para denunciar la situación en la que se encuentra el campo. La protesta, organizada por las organizaciones profesionales agrarias Asaja, UPACOA y UCCL, bajo el lema El 14 de febrero defiende tu amor al campo, ha contado también con la presencia de muchos de los agricultores que la semana pasada convocaron tractoradas a título particular a través de grupos de WhatsApp. Instantes antes de que los tractores comenzaran su marcha, el portavoz de UCCL en Valladolid, Valentín García, abordaba el que, en su opinión, es el gran problema al que se enfrenta el sector primario. El ministro y la Unión Europea tienen que dar pasos adelante. La primera reivindicación que tenemos como agricultores es el tener unos precios justos. No queremos una ley de la cadena alimentaria que no nos sirve. Ahora mismo la mayoría de los sectores de la agricultura y de la ganadería española estamos produciendo a pérdidas y así somos pérdiz muerta. En dos, tres años no va a quedar gente en el campo. En una línea similar se ha mostrado David Garrido, el presidente de COAG en Valladolid, que ha añadido otra problemática a esta de los precios. Lo importante es que esté el campo unido. Hoy en el campo estamos todos unidos. Las organizaciones y gente independiente sin ningún problema en que vengan y sumar todos. Uno de los motivos más principales por los que estamos aquí es la ley de la cadena. Debemos exigir que las administraciones se comprometan a que se cumpla la ley de la cadena. La comunidad autónoma tiene la competencia en esa ley. Esa ley está para cumplirla. Debemos exigir que se cumpla. Otro de los problemas es la burocracia asesiva que tenemos. No se puede implantar el cuaderno digital. El sector no está preparado para el cuaderno digital. Además, un agente de la policía local de Valladolid ha sufrido un atropello por parte de una furgoneta después de que el vehículo pasara por encima de su pie mientras regulaba el tráfico precisamente de esta tractorada. Además, una mujer de unos 80 años ha resultado herida de gravedad con un fuerte golpe en la cabeza tras ser atropellada en este caso por un turismo. Ambos han sido trasladados al Hospital Universitario Río Ortega. El Grupo Municipal Socialista ha acusado al Ayuntamiento de abandonar la intervención de lucha contra la exclusión social en zonas más vulnerables de la ciudad. Alberto Chánchez Casado. El Partido Socialista critica la decisión política de dejar de actuar en la prevención de la exclusión social en materias de educación, inclusión social y convivencia. Una intervención que se realizaba desde hace dos años en las zonas más vulnerables de Valladolid y que desde la oposición creen que se pone fin por criterios políticos y no por haber erradicado los problemas. Rafi Romero, concejala socialista. Supone que dejamos a muchas familias y a muchas personas en la cuneta, que no va a haber una continuidad en el trabajo que se estaba realizando con ellas. Yo creo y insto al Ayuntamiento de Valladolid, al concejal de Servicios Sociales, que ponga encima de la mesa la memoria de este programa para que todos sepamos cómo se ha trabajado, en qué se ha trabajado y el valor que tiene este trabajo con las personas que más lo necesitan. La respuesta por parte del Ayuntamiento nos ha hecho esperar. Rodrigo Nieto, concejal de personas mayores, ha insistido en que no se ha abandonado la actuación, sino que además se ha mejorado. Hemos sacado un contrato para este proyecto de zona este con una cuantía actual de 477.000 euros, es decir, un 39% más que el contrato anterior, que era de una cuantía de 342.000 euros. No solo va con más recursos económicos, sino también con más personal para hacer una intervención directa y efectiva en Pajarillos y en el 29 de octubre. Es decir, que el contrato está perfectamente evaluado, pensado y con unos criterios técnicos que van a mejorar mucho más la atención que se estaba prestando. Además, el festival El Milanito este año cambia de sede. Después de 10 veranos, celebrándose en el municipio de Montemayor de Pililla, el festival pasa a Zaratán. En la presentación de este festival, además, se ha conocido que el grupo vallisoletano Celtas Corto se lanzará en el mes de abril un nuevo disco. Continúa toda la información regional ahora en Viverradio. Viverradio. Servicios informativos con María Cristóbal. Hoy es la noticia del día. Las protestas de los agricultores continúan este miércoles por noveno día consecutivo con especial incidencia en Cataluña, Extremadura y Sevilla. En una de las jornadas con mayor número de convocatorias a manifestarse en toda España, como ha sido el caso de Castilla y León, donde las tractoradas y concentraciones se han producido sin incidentes reseñables, según informa la delegación del gobierno en Castilla y León. Burgos y Valladolid son las provincias con más movilizaciones numerosas, aunque también se han producido en Salamanca, Palencia y Soria, mientras en León se han registrado dos cortes de tráfico esta noche. Movilizaciones, todas ellas, que desde la Junta de Castilla y León ha apoyado el portavoz Carlos Fernández Carriedo. Tienen toda la razón. Sus demandas son muy legítimas, son muy ciertas. Lógicamente siempre en el margen de lo que permite la ley estas manifestaciones públicas, pero nosotros apoyamos una agricultura rentable, una agricultura con una normativa que permita que las explotaciones sean viables y en definitiva que se flexibilicen algunas normativas y que sean escuchadas sus justas reivindicaciones tanto por el gobierno como por la Unión Europea. Para tratar de sofocar la situación, el gobierno ha convocado a Saja Coakiupa a una nueva reunión el próximo jueves mañana en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, después de que esta misma jornada lo haga el Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria, donde están representados todos sus eslabones. Coincide con la reunión del jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo entre el Comisario Europeo de Agricultura y representantes de las principales asociaciones agrarias de España, también consejeros de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura y Aragón. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la región, Gerardo Dueñas, ha avanzado que pedirá al comisario europeo un cambio radical de la política agraria común y aposta por hacerla productiva y realista. Tenemos que encontrar un equilibrio entre la producción y el medio ambiente, ha sentenciado. Nuestro sentido hoy es que hay que defender al agricultor y al ganadero. Tenemos que seguir teniendo esa capacidad de ser los que alimentamos a la población de nuestras ciudades, de nuestros países y de la propia Unión Europea. Y las políticas de la comisión y el exceso de celo, tanto a nivel de control como a nivel de políticas medioambientales, ha dejado un poco fuera el papel fundamental de producir. Y hoy lo que venimos un poco a transmitirle es que hay que compatibilizar ese medioambiente con la rentabilidad de las explotaciones. Y mientras sucedían estas tractoradas, el presidente de la Junta de Castilla y León ha anunciado que se va a habilitar una línea inicial de 500.000 euros, destinada con 400 euros de ayudas individuales para la adquisición de receptores, para poder ver la televisión en los puntos de sombra, especialmente en el mundo rural, ante el apagón de la señal analógica para la emisión en alta resolución. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañoco, ha aprovechado su intervención en el acto de entrega del almacén logístico a Nissan Ávila para realizar este anuncio en el día en el que la televisión deja de emitir en definición estándar y hay municipios a los que no llega la señal y necesitan de un receptor para ver la televisión. Vamos a articular ayudas de hasta 400 euros para receptores, para antenas SAT-TDT, en alta definición, especialmente en las zonas rurales, aunque no solo, para toda la comunidad. El presupuesto inicial será de medio millón de euros, aunque habrá crédito ampliable para poder ayudar a todas las familias que lo necesiten. El director del Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León, Juan Carlos de Margarida, ha comentado que existe una brecha entre las administraciones públicas y la sociedad en materia de digitalización. En este sentido ha apuntado que las empresas y la ciudadanía van más rápido que el Estado en materia digital, lo que hace que la carrera hacia la plena transformación sea lenta y confusa. Para añadir que las ayudas públicas no surten los efectos deseados y no son solicitadas por los usuarios, por falta de convencimiento y credibilidad. Así que dice que es sumamente importante que todos los agentes implicados generen confianza. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha presentado hoy el calendario de festivales de ámbito autonómico para este año 2024, dando a conocer las fechas de celebración de las cinco que habrá en ámbito regional. Se promueve así el de fotografía de Palencia del 17 de abril al 19 de mayo, fácil del 13 al 16 de junio, escenario patrimonio del 5 de julio al 1 de septiembre, circo del 29 de agosto al 1 de septiembre y el otoño musical soriano del 5 de septiembre al 28. Continuando con la actualidad del país, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha defendido este miércoles que todas las administraciones tienen la obligación de colaborar entre ellas y responder frente a la sequía. Si una parte de nuestro país sufre las consecuencias, al final lo estamos sufriendo todos, ha dicho Pedro Sánchez. Solidaridad, planificación, ciencia. Primero solidaridad, porque este no es un problema de una u otra comunidad autónoma, de un u otro territorio, no es un problema de una u otra vertiente hidrográfica, no es el problema de una u otra cuenca. La sequía nos incumbe a todos, nos afecta a todos, porque si una parte de nuestro territorio, de nuestro país sufre las consecuencias, al final lo estamos sufriendo todas y todos. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado que lo relevado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijos, la punta del iceberg de lo que ofreció a Junts y a otras formaciones. Bolaños se ha mostrado convencido de que si hubieran conseguido un acuerdo, habría ley de amnistía y por ello ha emplazado de nuevo al Partido Popular a pedir disculpas por haber dicho barbaridades absolutas contra el PSOE y por haber engañado a los ciudadanos con su oposición así se manifestaba. En la misma línea lo hacía María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Que sus planes pasaban por ofrecer lo mismo al señor Puzdemont, que por supuesto no era posible porque la alianza con Vox impedía cualquier acuerdo con los independentistas. Esto de que el señor Feijo dice que no es presidente porque no quiere, pues ya han visto ustedes que es mentira, lo intentó, pero es evidente que la alianza con la ultraderecha le impide llegar a acuerdo con otros grupos políticos. El Ministerio de Sanidad ha comenzado los trámites para desarrollar el real decreto con el que prevé aprobar la regulación del cannabis para su uso medicinal en España, una vez iniciadas las conversaciones con los colectivos implicados y tras obtener valoraciones previas al borrador presentado por la Agencia Estatal de Medicamentos y Productos Sanitarios. Según informan, el texto se encuentra en fase de diálogo y discusión con la sociedad civil para recibir sus aportaciones. En paralelo, se ha abierto un correo en la web del Ministerio para que la ciudadanía pueda hacer aportaciones. El exministro de Consumo y exlíder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha anunciado que renuncia a incorporarse a la consultora Acento que dirige el exdirigente socialista José Blanco ante la incomprensión que ha generado su inminente fichaje en su espacio político. Ha detallado que toma esta decisión por no dañar a las organizaciones políticas a las que tanto tiempo y energía dedicado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que pide que se revise de manera urgente si Israel está cumpliendo con su acuerdo de asociación con la Unión Europea, en especial en lo referido al respeto de los derechos humanos y que, si constata que no es así, proponga las medidas adecuadas. Si la Comisión estimara que se está incumpliendo el acuerdo y hace alguna propuesta, esta podría verse en la cumbre de líderes europeos prevista en Bruselas para los próximos 21 y 22 de marzo, según han indicado fuentes del Gobierno. Más asuntos. Israel ha iniciado una extensa oleada de ataques contra Líbano. Las Fuerzas Armadas de Netanyahu afirman que uno de los objetivos fue la base del mando norte en la zona, tras lo que confirman bombardeos contra las fuentes de los disparos. Las tensiones entre Israel y Hezbollah, apoyado por Irán, han repuntado tras la muerte a principios de enero del número 2 de Hamas y otros seis miembros de la milicia palestina en un bombardeo achacado al ejército israelí contra la capital libanesa, con Beirut. Además, las autoridades de Ucrania han asegurado haber hundido un buque de desembarco de la Armada rusa en un ataque con lanchas no tripuladas frente a las costas de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Y Letonia y Lituania protestan ante Rusia. Han llamado a unirse al encargado de negocios del Klemming después de que Putin emitiera una orden de detención contra varios altos cargos de los países bálticos. Ya hasta aquí el informativo de hoy. Estas han sido las noticias destacadas de la jornada de este miércoles 14 de febrero. Les esperamos en la próxima parada informativa en esta misma frecuencia. Gracias. Vive la actualidad, vive al día, vive radio. Gracias.